¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este martes 12 de noviembre del 2013. Los invito a ver el bloque informativo con las notas más importantes de su periódico Cuarto Poder. Juan Orantes, de oficio cartero, desde hace 13 años trabaja en Correos de México. Desde muy temprano inicia su jornada laboral. Su horario de entrada es a las 7 de la mañana y finaliza antes de las 4 de la tarde. Él, al igual que los más de 10.000 carteros de México y 356 chiapanecos, el día de hoy conmemoran su festejo anual. Para el 2014, el Parque Nacional Cañón del Sumidero podría contar con un mirador volado. Sí se otorga el presupuesto de 27 millones de pesos que se requiere para su construcción. Así lo dijo Verónica Domínguez Ibarra, directora de Turismo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Desde las primeras horas de este lunes 11, maestros federales y estatales cerraron de forma total los accesos a Tuxtla Gutiérrez. Todo esto para presionar la reanudación de las negociaciones con el gobierno federal y estatal. El gobernador Manuel Velasco Cuello, acompañado de la presidenta del sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, encabezó la entrega de congeladores a cooperativas pesqueras del municipio de Tonalá para fortalecer la cadena productiva de esta región. El gobernador Manuel Velasco Cuello de Velasco Cuello de Velasco Cuello de Velasco Cuello de Velasco Cuello,